Tiene que ver con visibilizar las problemáticas laborales que tenemos los y las becarias de CONICET. En este caso en particular, bueno, estamos en la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales, que es de doble dependencia, depende de CONICET y depende de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, estamos visibilizando que los becarios y las becarias sufrimos procesos de reducción de las posibilidades adquisitivas de nuestro salario, y que tienen que ver básicamente con la inflación. En primer lugar es el pago de la cláusula gatillo del 2017, que no fue abonado al sector becarios. Después, entrar en las paritarias del 2018, que es un tema que todavía no está resuelto, no se sabe si los becarios vamos a entrar dentro de lo que es la paritaria 2018. También otro reclamo que no está en el folleto que estamos repartiendo ahora, pero que también está en las exigencias nacionales, es el pago del bono del fin de año, del año pasado, que no fue pagado tampoco a ningún sector. Hay que aclarar que los becarios no cobramos, los y las becarias no cobramos a Hinaldo, por lo tanto el bono de fin de año era muy importante para nosotros. Y por último, que se regularice todo lo que son los derechos laborales, justamente por esto, porque no cobramos a Hinaldo, no tenemos aportes jubilatorios. Hace muy poquito recién es que contamos con obra social, justamente por una lucha que se llevó a cabo por jóvenes precarizados de todo el país, jóvenes investigadores, becarios de todo el país.